Hola. Hoy veremos las cinco frutas comunes que ayudan a que nos relajemos. Melón. Contiene triptófano, un aminoácido que el cuerpo convierte en serotonina y melatonina, hormonas relajantes que ayudan a reducir el estrés y mejoran el sueño profundo. Plátano. Es rico en magnesio, un mineral que ayuda a relajar los músculos y reducir la ansiedad. Kiwi. Contiene también serotonina, como ya dijimos en el melón una sustancia química que ayuda a mejorar el sueño, además comer kiwis es excelente para la memoria. Manzanas. Son ricas en vitaminas y antioxidantes, lo que ayuda a reducir el estrés y mejorar la salud mental. Uvas. Contienen desveretrol, un compuesto que ayuda a reducir la inflamación y mejorar la salud del corazón, lo que contribuye a reducir el estrés. Y hasta aquí este breve resumen de frutas que ayudan a relajar. Gracias por su atención.